Alejandro Maldonado Aguirre fue juramentado por el Congreso como el presidente número 49 de la República y el noveno desde la vuelta a regímenes democráticos después de que el exmandatario Otto Pérez Molina presentara su dimisión y esta fuera aceptada por el legislativo. En el hemiciclo los diputados recibieron con aplausos a Maldonado Aguirre y la junta directiva fue la encargada de investir al gobernante a quien le fue impuesta la banda presidencial. Posteriormente las autoridades signaron el libro de oro. Salud, educación, justicia y seguridad sin los cuales un Estado no cumple sus fines elementales. Esto lo sabemos pero no podemos entender que ocurran en un territorio pródigo con la naturaleza. Pero es una realidad y un desafío del cual se ocupan ahora los ideólogos políticos que en su tiempo tendrán que responder con prontitud y con acierto. Nosotros trataremos de hacer lo nuestro, dejando un legado de honestidad y desvelo como parte de la responsabilidad que asumir. El dignatario es abogado, diplomático, ex magistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad y fue nombrado vicepresidente el 14 de mayo de 2015 en sustitución de Roxana Valdetti. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.